un partido que nos costó los primeros 10 minutos entramos bien y luego fuimos capaces muy capaces de darle la vuelta y le dimos bien en la misma primera parte y bueno lo encarreglamos bien con el cuarto gol cuando se apretó un poco el tema pero bueno muy bien nos fuimos con muy buenas sensaciones por el resultado y por el juego sobre todo si eso es llevábamos dos o tres partidos perdiendo pero sin merecer tampoco no ganar porque teníamos el balón dominábamos al rival pues a nuestra manera y al final nos castigaban de alguna manera u otra no éramos ganadores en los áreas y eso nos penalizaba pero el juego lo estábamos haciendo muy bien estamos haciendo cosas muy bien y bueno la racha de resultados era una pero el juego yo creo que era otra si nos quedan ahora dos partidos mirandés y arenas y muy importantes para lo que luego nos viene temporada que no es lo más importante en qué puesto estemos pero sí que es importante para para todos y si nos viene bien esta victoria para ir para arriba para no juntarnos con abajo y estar arriba con los de arriba pues va a ser un partido muy difícil porque el mirandés es un equipo de mucho nivel en esta categoría lleva todo el año en playoff va a seguir en playoff y tiene muy buenos jugadores va a ser un partido muy duro pero bueno a nuestra manera como llevamos todo el año jugando vamos a plantar cara de tú a tú como a todos los rivales y a ver si somos capaces que yo creo que sí de sacar los tres puntos y y y y y y y y